Si crees que los clásicos demonios con cuernos y pezuñas dan miedo, ¿qué te parecería encontrarte con una gigantesca araña devoradora de hombres? Yorogumo es un tipo de yokai. Los yokais son criaturas del folklore japonés que a veces se consideran versiones japonesas de demonios, solo que no son demonios en el sentido occidental y muchos de ellos también son una especie de espíritus malignos y muy peligrosos. Yorogumo es una criatura aterradora que se dice que surgió después de una especie de araña. Vive hasta 400 años, crece en tamaño y adquiere poderes increíbles, principalmente la capacidad de cambiar de forma. Generalmente aparece primero como una mujer hermosa que usa su belleza para seducir a los hombres antes de tomar su verdadera forma, una araña gigantesca. Una vez capturada su víctima, teje una red tan fuerte que sus víctimas no pueden mover un músculo antes de hundir su veneno en su carne, debilitándolos lentamente, haciendo el camino más largo y doloroso posible hacia la muerte. Si te gustó el video dale me gusta y apóyame suscribiéndote y compartiendo el video. Gracias. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál será la causa inicial para la creencia de esta criatura? ¿Te imaginas encontrarte con este yokai en medio del bosque durante la noche y ser devorado lentamente sin poder moverte? Antes de terminar este video, quiero darle las gracias por aceptar la invitación para esta colaboración al buen Mike, miembro del equipo de Emisiones Podcast. Aquí les estaré dejando sus redes sociales para que lo sigan y disfruten de su contenido. Muchas gracias por tu ayuda mi amigo. Gracias.